Se vino con mucho brillo, pero no, te quiero agradecer, sé que... ¡No, callate la boca! Acá acabas de shock. Pará, que pensé que eras Jessy Nash cuando entraste. ¿Quién? Jessy Nash. ¿Quién es Jessy Nash? Es uno que se parece a vos de acá. ¿De acá? Sí. Te va a hacer una... Ya te quiero serruchatis, por favor. Ojo, ojo, ¿eh? Maltrato, maltrato. No, no. No, no, de verdad, quiero decir una cosa. Vengo primero porque... Primero le vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¡Que nos cumpla! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y fono a afinar también lo que canto porque toqué un aparato más caro que todo este teatro para que me ayude en la voz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Porque yo no necesito ningún afinador. ¡Feliz cumpleaños! ¡Obvio! ¡Move, move, move, move! ¿A qué? La que puede, puede, viste No, de verdad Quiero decir que nada más No hemos peleado en el verano Pero todo lo generó pago Pero nada más Porque nadie no había No había No pasaba nada Entonces nos inventaron seguramente Tiki piki Te llenaron la cabeza Y además Para que a vos te jodió Que a mí me vaya muy bien